La pared de una casa cayó sobre una familia que descansaba este domingo en el cantón Las Pampas, en Aguilares. Según Mario Canjura, habitante de la casa, esto sucedió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, dejando soterrados a 3 de 5 miembros de la familia por los escombros. Podía gritar, pero de aquí todo cubierto de esos grandes adobes, podía gritar a mi familia ahí cerca, Mauricio le decía vení a ayudarme, que los cayó la casa encima y ahí salieron todos en carrera y al niño y a mi esposa no los hallaban porque estaban bien soterrados. Gracias a mi Dios, a los 5 solo los aterró, pero como a mí me dejó solo de aquí, de aquí para allá, me dejó como gritar y pedir ayuda. Y yo les decía allá está el niño, allá está ella, pero solo con la cabeza, así les hacía allá, allá, porque no, así me ha quedado. Las lluvias de los últimos días que han caído en la zona habrían debilitado la estructura de la casa. No hubo víctimas mortales, solo pérdidas materiales y lesiones en algunos habitantes de la casa. Para laprensagrafica.com, Gabriel Guzmán.